La verdad fue muy tonto de tu parte haberte enfrentado a los tres al mismo tiempo. Espero que hayas aprendido la lección, gusano. Anda, hazte a un lado, dragón. No me hagan repetir. Si quieren pasar, primero tendrán que derrotarme. ¡Maldito! Espera, Gordon. De acuerdo. Si estás empeñado en morir, cumpliré tu último deseo. Yo, Queen de Mandrágora, me encargaré de cortarte la cabeza. ¡Prepárate! ¡Biotina de flores sangrientas! Admito que nos tomó algo de tiempo. Bueno, amigos, es hora de... ¿Qué demonios, Queen? No sé cómo lo hizo, pero al ser atacado por tu guillotina...